Bueno, gracias por haber venido chabón. Estás re de verano. Chorcito, gorra. ¿Me llevo más gente? ¿Qué onda la gorra adentro? ¿Como que...? ¿Siempre usás gorra así? Pipa, mi amigo, también usaba gorra todo el tiempo. ¿De toda la vida? Ah, sí, ¿de que naciste así con gorra así? No, siempre tuve gorra. Mi viejo me dijo, si te la sacas te mato. Por así que... Start spreading the news. Bienvenidos al bloccito de stand-up número 19. Sigo acá en Nueva York. Vamos a ver un poquito de lo que pasó en la fusión de Morón. Que salió increíble también como la de San Miguel. Así que vamos a hacer un bloccito solo. De la fusión de Morón. Disfruten. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ver un video. Acá estamos con un youtuber. Espera. Un youtuber yankee que, no sé, me vio acá tomando mate y se acercó. Y no sé qué onda. Pero el chabón come cactus. ¿Cáctus? ¿Cáctus? ¿Estás de aquí? ¿Estás nacido en algún lugar? No, en realidad nací en el Bronx. En el Bronx. En el Bronx. Sí. Mi familia, de mi padre, se convirtió de un muslimo en África. En el Bronx. Y cosas así. Estoy bebiendo mate. ¿Sabes qué es mate? Nunca he oído de eso. Nunca he oído de eso. ¿Qué es mate? Es un bebés de Argentina. Parece que huevo. Parece que huevo, pero no huevo. ¿Puedes obtener un vistazo de eso? Es como té. ¿Es té? Mira, te servo aquí. Espera. Y ahora es como un té argentino. Un té. En Argentina. Y ahora es como este. Y esto es nuevo. ¿Eso es un té? Este es un té que todos los argentinos drinken. Todo el tiempo. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Cuáles son los beneficios? No, no. Es como argentinos. Argentinos. Los argentinos usan esto. Y es como huevo. Como, ¿eh? Let's smoke a joint, pero vamos a beber un mate. ¿So, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Taste it. Let's try this. The first time it isn't good. You don't like it? Nothing. Nothing positive. It's... Be honest. It's okay. You can say it's shit. It tastes fucking weird. That shit tastes weird. It's weird, yeah. One more sip. One more. It's not gonna dry. I'm not gonna run around butt-ass naked. And you got Junior Ha Ha here. Junior Ha Ha, tiene su tatuaje. Parece... Like Steve-O. Junior, J-U-N-I-O-R. Junior, H-A, H-A. H-A-H-A. It looks like caca. It looks like two K's, but... Look, man, look me. I'm a fucking piece of shit. Oh my God. I like that. I'm a piece of shit. I like that. There's a better tattoo to go. I'm having a good time sipping this tea. Sipping this tea. The mate. At first, it tasted nasty, but I'm... I feel like... It's strong. It's strong, yeah. Strong shit. Where do these herbs come from? From Argentina. From the... Yeah. From there. From Argentina. Wow. Okay. Okay. Goodbye. But we're gonna enjoy the rest of this tea. And thank you for... It was a little bit awkward, but you know what? It's all about making connections. We met each other out of nowhere. And we made a video together. And it's all about... We shared a pot. I never drank out of this weed. I don't know what it is. But I'm glad to know more about it. You guys have a good one. Junior Ha Ha and... Nico. And Nico. Una masa. The other one took me an Uber. Then I took an Uber. And there... There was a guy in a taxi. And it was Uber. And he was like, They're gonna kill me. It's obvious. They're gonna kill me. They're gonna kill me. Say... Ay... Me de una intriga. Achavam, no le pregunté ni nada. Viste? Pero era como... Y no prendió el relojito, que tenía el coso ahí. Y yo digo, ya, parece ser un tachero. Me mata a mí. Y a toda la familia de él. Y a toda mi familia. Sabés que una vuelta... Y bueno... Algún vez tuvieron una charla así con un tachero. Así... Larga. Y que se pone interesante. Aria no. Y te quedás charlando. Y te quedás charlando. Una vuelta... Una charla reinteresante. y como que frené el auto y apagó el motor el chabón y nos quedamos charlando como si fuésemos amigos y me terminó confesando que mató un chabón te juro boludo, me dice, ¿sabes que yo tiene un real río un chabón en una vuelta? y yo, mirá, pasó algo y nadie se enteró soy la única persona que sabe bueno, gracias por contarlo me sentí especial pero por otro lado, soy muy bien en cara, claro ojalá que el tacheno no lo agarre porque si luego ven carayos por lo que estoy contando frente a un montón de personas pero bueno esta es una de las pizzas más famosas de Nueva York Angelo's Pizza así que vamos a chequear que onda la pizza yankee tiene una pinta pero de otro planeta a ver, vamos a a probarla muy buena buenísimo que rico chabón es loco boludo porque si bien es pizza es como distinta la de allá no sé si me quedo con esta o la de guerrín ponele porque la de guerrín está buenaza pero lo que me llama la atención es que la pizza es harina y condimentos y sin embargo es distinta el gusto es distinto está zarpado pero no es que digo hay que venir a Nueva York a comer pizza porque posta que allá en Argentina tenemos alta pizza alta materia prima capaz el queso acá en Nueva York hay mejores quesos porque están todos los quesos del mundo en la Argentina hay quesos pero podría haber más me parece pero está buenísimo así que si algún día se vienen para Nueva York se vienen Angelo's Pizza se piden una pizza de pepperoni y se huelan la peluca estoy yendo a comer en teoría según mi amigo Rodo la mejor hamburguesa de Nueva York Rodo hizo un documental sobre hamburguesas acá en Estados Unidos que se vinieron con un equipo y recorrieron todas las mejores hamburgueserías de Estados Unidos y bueno ahí en la en la descripción les dejo el link para que chequen el documental gracias eh mira lo que es esto guacho que masa mmm está bien es increíble bueno pero a dónde está la gente de TUSACO que ahí está chabón pero a quién fue que tuvo el accidente acá ah no atrás ah no pero a dónde están acá ah al fondo están es re heavy hace poco estuve en TUSACO y un chabón me mandó una foto y me dice che estamos yendo de un show y lo cagaron a pinas a mi viejo y me mandó una foto del papá todos cagados malos como que el chabón dijo pero le mando la prueba porque si no no le devuelve la guita que estuvo bien igual porque no le iba a volver la guita pero está el viejo así todo golpeando al chabón re heavy pero qué pasó cómo fue la historia quisimos pasar por un piquete quisieron pasar por un piquete en serio no fue culpa tuya porque para ir a verte nos cagaron a trompa sabes que yo tengo esa fantasía pero qué onda si me mando por el piquete ah no te matan claro te cagan a palos y te rompe la nariz uy chabón bueno pero bueno qué bueno que vinieron y cómo está la nariz bien impecable sí impecable mejor que antes viste como no la verdad me vino a ir el piquete le mandé una carta de agradecimiento la verdad estuvieron muy bien señores piqueteros mi nariz está mejor que nunca che bueno gracias por venir chicos en serio y cómo es tu nombre maestro que le que le que le hicieron te hicieron alguna lesión o no me cagaron me cagaron a palos no es el diagnóstico del doctor yo tengo doctor mirá te recagaron a palos pero tengo algo mirá te cagaron a palos en la nariz ese es el diagnóstico no está en nombre a ver si te había quedado una secuela preguntaba como igual me ayudaron porque cuando me pega el primero que me estoy cayendo otro me ayudó a levantarme de una patada ay no escuché una verga la puta madre todos se rieron y fue gracioso pero yo no escuché nada ah ok cuando pasara eso que hay que hay alguien que haya alguien que haya escuchado vamos a decirlo de vuelta si querés pobre chabón yo no hablo vamos a decirlo de vuelta le decía que cuando me pega el primero si y estoy cayendo si otro me ayudó y me levantó de una patada en serio no chabón por qué lo que es tan violento es gracioso boludo por qué es lo más violento que escuché en el año pero es gracioso onda te estaba cayendo y vino un chabón y se cae ¡pam! boludo esperá y tu familia estaba en el auto no ya habíamos bajado para ayudar para acá claro esperá y él la le dio a ustedes no le hicieron nada no la separamos ah la fuimos separando sí chabón que verga boludo te hago una bronca a mí una vuelta me cagaron a piñas también ya fue que la conté la historia pero cuando yo tenía 15 años más o menos estaba operado a la rodilla bueno no perdón me iban a operar en marzo y esto era navidad y veníamos caminando no tenía 14 13 veníamos caminando con mis amigos re tranqui nosotros navidad 12 de la noche en Mar del Plata estábamos yendo a LEM que era como el lugar donde están todos los bares y estábamos yendo caminando estábamos a 15 cuadras ponele y pasan unos recoteros así fanáticos de los redondos re zarpados y pasan y empiezan a gritar en la cara vamos los redondos vamos los redondos me voy a cantar y ya se va como vamos los redondos no sabía que hacer viste y ya vamos los redondos que se yo y lo pasamos y yo dije bueno buenísimo y un amigo hizo como que se rió un poquito un poquito se rió y yo escucho que uno dice se rió vamos a matarlo yo me iba a lo peor de la rodilla en marzo yo no podía correr pero no podía correr no es que si quería y empezaba a correr como que miro ricoteros corriendo para matarme miro mis amigos picando tío y yo hice así y empecé como pero así puesto porque tenía un problema de rodilla y nada me cagaron a palos 40 ricoteros así pegándome y terminé tirado y vino un chabón de una garita y lo sacó ricotero y me salvó la vida pero fue un garrón y me fui a dormir no me acuerdo era como oh el boliche no chabón ya me cagaron a piña ya está Nueva York es la meca del stand-up mundial es la ciudad donde más club de comedia hay donde más se consume comedia donde salieron los mejores comediantes del mundo como no sé Chris Rock Richard Pryor George Carlin no sé toda esa gente venía acá a actuar y se formaba acá algo muy loco que está pasando ahora es que te dan esto que es como un sobre donde vos pones tu teléfono y la idea es que como que te lo dan o sea vos metes el teléfono acá y está ensellado y si vos llegas a abrirlo durante el show te echan a la mierda así tipo sin protestar y el objetivo de esto es que claro que la gente no filme porque hay veces que vienen comediantes a probar material y claro el material cuando está probándose la gente obviamente los comediantes lo peor que te puede pasar es que suban material tuyo que todavía no esté terminado porque es como subir no sé la canción es como que no sé Charlie está haciendo una canción y la hace en su casa lo grabo el primo y la sube y la gente dice ah mirá no está tan buena pero no le falta todavía hacer un montón de arreglos y cambiar la letra etcétera etcétera entonces está bueno ver cuando está el trabajo terminado eso por un lado y también te dan esto para para que nada para que la gente conecte entre sí y que no y que no esté con el teléfono ahí mirando básicamente te dan esto para que no filme que nadie filme porque por más que el comediante esté probando el material o ya esté terminado no quiere que lo filme cualquiera y que lo suba porque claro en algún momento cada comediante va a filmar un especial como yo filmé desubicado porque hay mucha gente que me dice eh subí todo no chabón estoy haciendo este show y lo estoy haciendo en vivo entonces la idea es que la gente venga y vea el show nuevo porque si lo subo acá después viene al teatro y ve el mismo show y dice ah es una mierda esto es lo mismo y algo muy peculiar que tienen estos tienen estos clubes de comedia por ejemplo el Comedy Cellar que estoy yendo ahora es que de vez en cuando caen comediantes muy grosos tipo Seinfeld Chris Rock etc vienen y prueban material y es muy flashero porque capaz caíste viste 4 o 5 comediantes que capaz no conoce nadie y de repente cae Chris Rock no sé si lo conocen pero es muy grosso y algo que me pasó que fue una de las cosas más flasheras que me pasó en mi vida se las voy a mostrar ahora en este video que pasó hace 3 noches y ahora estoy tranquilo pero en el momento estaba muy flasher chequen estaba en el Comedy Cellar y apareció Dave Chappelle no sé si no lo conocen pero es uno de los mejores comediantes de la historia y vino a probar unos chistes el chabón y nada lo acabé de ver y estoy flasheado mal no sé si se dan cuenta pero lo que es para mí esto chabón a la gente que le gusta el fútbol es como ver a Messi guacho Dave Chappelle chabón la puta madre no lo puedo creer estoy flasheado men no no pero estuvo una hora el chabón haciendo stand-up vino a probar material estoy feliz me caigo ¿qué tal? no, no hoy hombre me caigo estoy flasheado uy boludo nada chabón no lo puedo creer Dave Chappelle callado estuvo una hora así uy boludo estoy en uno de los mejores momentos de mi vida así que para que sepan bueno chabón voy a dormir son como las 4 de la mañana chabón ¿estás embarazado o no? no no, no lo hicimos ¿sabés qué? yo tenía una profesora de historia y y le dije ¿cuánto estás? me dice no, soy de así me dijo y obviamente recurse dos años bueno, no recurse pero no probé la materia durante un año y medio ¿y de cuánto estás? 37 semanas ¿37 semanas? 9 meses ah hoy o sea, hoy 37 semanas 9 meses y cuándo van a ser el 15 de noviembre 15 de noviembre ¿qué faltan? ¿2 semanas? wow 13 maestro ¿y cómo se va a llamar? Delfina Delfina ¿y qué onda? ¿si te reís? ponele dos preguntas no sé si le da a comer algo se mueve se mueve está como ¿está bien? ¿te intentaste? le digo ojalá se está riendo el bebé por favor seguro que esté intentado el bebé está como tocándose la pancita ¿saben qué? dicen que dormimos en posición fetal porque queremos como como que cuando dormís en posición fetal es como porque querés volver a la panza de tu mamá ¿sabían eso? me lo dijeron hace poco estás como ah quiero volver es que es el mejor lugar del mundo te dan de comer y estás como todo calentito escuchás música risas estamos comiendo algo y de repente salís como ¡Nooo! que ver ¿te imaginás volver a hacer un es re loco de un líquido sale una persona de un líquido sale una persona perfecto si está muy bien es re loco chavos mirá lo que soy yo salido de un huacazo mirá esto esto era huasca ¿cómo puede ser? es perfecto el ser humano se cree esto era huasca si imaginan sale eso solo me sacan de contexto esto era huasca ¿qué quiso decir el choc? acabaron la panza no entiendo eso solo así se viraliza eso solo esto era huasca aquí ¡Gracias! ¡Gracias!